Arranca la despedida Como siguiendo un ritual La farsa siempre termina Hoy eso no va a cambiar Muda la historia, la rima Se mueve para continuar Se va la cara y cargó No sin antes confesar Todo lo que hoy les contamos Fue una ficción nada más Abacardeado la historia Esta moria en su casa Y con chamuyo de retas La quiso modificar No bota tentativa La mujer pretendía Enamorarlo mediante su hechizo Y no pagar derecho de piso Todo es parte del juego De ver colores nuevos De transformar Lo ya creado De mirar patria Sin quedar separado Un alto patrio en la escuela Como un domingo de misa La virgen es la repisa Y en el cincuenta varela A defender la bandera La identidad y los valores La vida por los colores Como soñó un día el troncer Leyendas rituales y tradiciones Historias que alguien contó Inventos bien instaurados Sin dar lugar a otra opción Cuesta de un tiempo pasado Marcando el rumbo de hoy Van construyendo la historia Eligen para contar Y al repetir de memoria Se vuelve tradicional Con una versión de la historia Distinta a la oficial Cambiar también es parte de la tradición Dejar es transformar Es reinventar Moverse pa' seguir Cantando por cantar Volver con otra historia Por contar Vamos a encarar la retirada Con la gente emocionada Está bien lindo pa' bajar Y no se piensen que nos vamos a olvidar Somos una murga de palabra al final Y que de su atención vinieron a prestar Al pedre mucho la pueden ir a buscar En la calle y en la bolera En cien años nada más Chao, se va, se va, chao Sin decir al final Nada de los puentes Cumpliendo con la vieja El costumbre De cantar la bajada Entre la gente Como pasa el tiempo Como pasa el tiempo Cada murga ya dejando su huella Como hizo Iracán en el estado La que ya se va pensando en la vuelta Chao, se va, se marcha Sin decir al final Sin decir al final Nada de los puentes Cumpliendo con la vieja Contumbre De cantar la bajada Entre la gente Como pasa el tiempo Cada murga ya dejando su huella Como hizo Iracán en el estado La que ya se va La que ya se va Pensando en la vuelta Chao, se va, se marcha Sin decir al final Nada de los puentes Cumpliendo con la vieja costumbre De cantar la bajada Entre la gente Como pasa el tiempo Cada murga ya dejando su huella Como hizo Iracán en el estado La que ya se va Entrando en la vuelta Chao, se va, se marcha Sin decir al final Nada de los puentes Cumpliendo con la vieja costumbre De cantar la bajada Entre la gente Como pasa el tiempo Cada murga ya dejando su huella Como hizo Iracán en el estado Como hizo Iracán en el estado La que ya se va La que ya se va Pensando en la vuelta Chao, se marcha Se marcha Sin decir al final Nada de los puentes Cumpliendo con la vieja costumbre De cantar la bajada De cantar la bajada Entre la gente Como pasa el tiempo Cada murga ya dejando su huella Como hizo Iracán en el estado La que ya se va En el estado Pensando en la vuelta ¡Gracias!